todo llamado sangre de rey vamos a ver lo que 1, 2, 1 mira lo que está en sangre de rey cuidado, cuidado, cuidado 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 porque es sangre de rey trae, trae cuidado eso compa, enlázalo y cálalo no se vaya a quebrar un cuerno ahí está cuidado, cuidado muchachos cálalo, cálalo, cálalo ahí está, el sangre de rey muchachos le faltan brillos